y estaremos conversando de toda la actualidad noticiosa del cacique. Pero como siempre, la invitación es a ingresar a www.dalealbo.cl, ya sea desde su teléfono móvil, lo pueden hacer desde su computador para enterarse con toda la actualidad de Colo Colo, del cacique. ¿Qué está pasando en la institución más popular del país? Que viene con noticias que me parecen lamentables respecto a la suspensión de Matías Saldivia. Lo pueden leer en dalealbo.cl porque Matías Saldivia recibe tres fechas de castigo. Se pierde el superclásico y no solo el superclásico, el partido con Everton de este fin de semana. Ya estaremos indagando en cuál es el otro encuentro en el cual no podrá estar Matías Saldivia. Tres fechas de suspensión por la expulsión ante O'Higgins Terrancagua. ¿Qué más pueden leer en el sitio? Dalealbo.cl. Diego Rubio y sanción a Saldivia. Tres fechas para una patada. Nunca lo vi, aseguró el ex delantero del cacique formado en el Estadio Monumental y desde ya, la bajada. La primera pregunta. ¿Qué les parece la sanción a Matías Saldivia? ¿Qué decía Diego Rubio? Por expulsión del campo de juego, sin tener tarjeta de amonestación previa, motivada por una agresión física. Ah, no, esto es lo que dice el reglamento. Se aplicará de uno a tres juegos. Se le dio la sanción máxima al jugador de Colo Colo, que no tenía antecedentes en este campeonato, no había sido expulsado anteriormente. compleja la situación del Matías Saldivia, algo que nunca vio Diego Rubio, que lo puede leer en Dalealbo.cl, pero que sin duda va a afectar el desempeño del cacique. Ya estaremos hablando de quién puede ser el posible reemplazante. Probablemente en la práctica de hoy ya se darán más luces al respecto. Mañana se definirá quién será, pero hay alternativa. Lo estaremos hablando en esta edición de Dalealbo Express matinal. ¿Qué más podemos encontrar en nuestro sitio? Porque ayer ocurrió un hito histórico en el fútbol chileno. La roja femenina clasifica los Juegos Olímpicos de Tokio. Otra de las tantas noticias que pueden leer en nuestro sitio. El equipo de José Letelier igualó 0 a 0 ante el cuadro africano y selló su primera clasificación a una cita olímpica. José Letelier, técnico cargado de historia en Colo Colo, fue uno de los enviados a préstamo a Alianza Lima luego de que sufriera la tragedia el elenco peruano marcado en la historia de Colo Colo por este gesto tan cargado de solidaridad. Está en la historia de Alianza Lima porque pasó a ser ídolo por sus buenas campañas, por haber estado en el momento más difícil de la historia de Alianza también. Luego fue parte del plantel Colo Colo 91. Más allá de que no sumó minutos, era parte del plantel campeón de América. Fue campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo femenino. Clasificó un mundial con el fútbol femenino con la selección chilena. Ahora clasifica a los Juegos Olímpicos lleno, lleno de historia. El técnico José Letelier también un jugador que fue parte de la historia de Colo Colo como técnico también y ahora lo hace en la roja. Ya estaremos hablando de quiénes son los nombres de la selección chilena que han pasado y que están en Colo Colo. ¿Qué más podemos encontrar? Cristóbal Jorquera pide terminar con las peleas dirigenciales. Bruno Artichotto recuerda su salida de las inferiores de Colo Colo. Claudio Bravo envió un mensaje, agradeció los saludos por su cumpleaños e indicó que quiere a Colo Colo en lo más alto. Hablaremos de Bravo al final y ahí instalaremos otra pregunta. Y aseguran que dos europeos buscan las acciones de la Unidad Vial. La información y muchas más noticias que pueden encontrar hoy en dalealbo.cl. Pero yo ya les planteé la primera interrogante que tiene que ver con la sanción a Matías Saldivia. ¿Qué les parece lo que definió el Tribunal de Disciplina? Yo ya les daré mi opinión, pero como este programa lo hacemos en conjunto, vamos a interactuar, vamos a leer sus respuestas, qué opinan respecto a lo que pasó con el Mati Saldivia. Y saludamos a la gente que ya está en redes sociales. Gustavo Silva, Cato Ryan, Diego Retamal, Claudio López Muñoz. Hola, muy buenos días. Creo que las tres fechas para Matías Saldivia fueron excesivas. Marcelo Trujillo, irresponsable Matías. Le da responsabilidad al jugador respecto a lo que aconteció el fin de semana. Jorge Bravo, no puede ser tres fechas. Marlene María, buenos días a todos. Y fuerza al tanquecito, claro, el mensaje para Iván Morales. Ya hablaremos también de su situación. Rodrigo Márquez, yo creo que tres fechas es mucho. Se pasaron, Cato Ryan, excesiva. ¿Por qué tres fechas? Dice Leonardo Seferino Mardones. No hubo corte ni agresión, nos plantea Andrés Alonso. Matías Órdenes, la católica. Le dan una fecha haciendo lo mismo, fome. Un poco lo que está pasando, las primeras reacciones respecto a la sanción que recibió Matías Saldivia. Tres fechas. Tres fechas recibió Ariel Martínez, jugador de Unión La Calera, luego de fracturar un golpe. No es un jugador malintencionado, lo conversamos, pidió las disculpas, etcétera. Pero fue una agresión, fracturó al jugador de Colo Colo, César Fuentes, y tiene la misma, igual sanción que Matías Saldivia. Un hecho que llama poderosamente la atención. Hay un montón de casos de ese tipo de agresiones violentas que tienen una sanción de tres partidos. Matías Saldivia no había tenido expulsiones durante este torneo. Por lo que en el Tribunal de Disciplina siempre se considera como irreprochable conducta anterior. Porque durante este campeonato, para tres fechas solamente no había tenido expulsiones, es una atenuante en este tipo de situaciones, que no fue considerada. Agresión directa, sí. Fue con fuerza en medida, sí. Era para expulsión, sí. Tres fechas llama poderosamente la atención. Y Matías Saldivia no podrá estar en este encuentro del fin de semana entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar a disputarse el domingo a las 15 horas en el estadio Sausalito. Pero además en la quinta fecha se perderá el duelo ante Universidad de Chile, el superclásico del fútbol chileno. Y estará fuera también del partido que Colo Colo jugará como visitante ante Newblense. Respecto a la situación de Emiliano Amor, porque estamos hablando de la baja de un zaguero central. Emiliano Amor destrabó su salida de Vélez Sárfil. Tiene todo listo para viajar a Chile. Pero en la mesa de blanco y negro aún no está la oficialización. No se le ha comunicado a los directores que el refuerzo esté cerrado. Recordemos que el libro de paz se cierra mañana a las 18 horas. Va quedando poco más de un día para que Colo Colo pueda inscribir al futbolista en los registros de la NFP. ¿Por qué? Tiene que llegar la documentación. ¿Qué va a pasar? Quedan varias dudas, porque además luego tiene que someterse a una cuarentena de 10 días. Por ende, tampoco podría estar disponible ni para el partido de Everton, ni para el clásico. Ya hay que ver si podría estar en el encuentro con Newblense. Entonces, más allá de que se puede incorporar este nuevo refuerzo en el cacique, Colo Colo va a tener que echar mano a lo que tiene para los próximos partidos. Para el superclásico ya vuelve Maximiliano Falcón. Ya va a estar disponible para ser dupla central con el jugador que pasó a ser el titular estelar de Colo Colo. Muchos no conocían a Daniel Gutiérrez antes del inicio del campeonato. Y hoy es el primer central de Colo Colo, dada las circunstancias, por todo lo que pasó. Pero el equipo parte con él. ¿Quién lo va a acompañar? En la interrogante. Puede ser César Fuentes. Ayer él dijo que no han entrenado aún durante esta semana, pero que no tiene ningún inconveniente en jugar en esa posición. Ya lo hizo en el partido con O'Higgins de Rancagua luego de la expulsión. Puede ser una variante. Fuentes con Daniel Gutiérrez. Que se van a encontrar con jugadores que tienen buena envergadura física en el elenco de Everton, como Cecilio Waterman y Matías Campos López, que es el otro delantero de Everton de Viña del Mar, que ambos son jugadores espigados y altos. Por ende, ahí podría haber una desventaja. Está la opción del chico Nicolás Garrido, mundialista azul 17, que se conoce bastante con Daniel Gutiérrez, que es un tremendo proyecto de Colo Colo. Lo pude ver jugar. Me gusta mucho, constantemente llamado a las selecciones menores de Colo Colo, pero no ha debutado en el profesionalismo. Ahí hay una problemática que podríamos encontrar. La opción de Jason Rojas, que viene jugando de lateral derecho, que ya tiene experiencia en primera división, que es formado como central, que debutó como central en Colo Colo, que podría ir al centro para que ingrese Brian Béjar a la orilla. Otra de las opciones. Y la última, mucho más lejana, es la de Bruno Gutiérrez, jugador que se formó como central en Colo Colo, que conoce la posición, pero que en su préstamo en Iquique y en sus últimos partidos en el fútbol joven de Colo Colo, ya venía jugando como lateral derecho. También lo hizo ahí en las selecciones menores del fútbol chileno. Entonces, en caso de que Jason Rojas pase al centro, tal vez se podría abrir la posibilidad de que él ingrese por la banda, pero ya mencionamos que también está la posibilidad de Brian Béjar. Son las situaciones que va a comenzar a definir el técnico Gustavo Quinteros durante esta práctica, donde en el fútbol reducido, muy tradicional del día miércoles, va a probar las primeras variantes, va a probar si se pueden complementar los jugadores en la saga y va a comenzar a tomar decisiones. Hoy lleva la delantera, toma ventaja para jugar junto a Daniel Gutiérrez César Fuentes. Pero insisto, no ha trabajado esta semana. Es solamente por la acción que realizó en el partido Frento Higgins. Es porque de cierta forma lo esbozó el técnico en la última conferencia de prensa. Pero vamos a ver qué es lo que hace cuando comience a realizar fútbol el técnico de Colo Colo. Claudio Rodríguez, muy responsable de Saldivia. Creo que no debe jugar más, bastante drástico. Rubén Contreras, excesiva, con doble fecha, ya era un reglamento establecido, pero con tres fechas, el otro tipo le quiebra la nariz a Fuentes y le dan el mismo castigo. Michel Patiño no faltaba más. Tres fechas, para variar, aunque no me extraña, pues fue irresponsable. Totalmente se sabía que mínimo eran dos fechas. Cristian Mendoza, considerando las tres fechas que le dieron a Chucky Martínez por fractura a Fuentes, muy exagerado lo que le dieron al Mati. Oscar Zamorano, tres fechas muy exagerado. The Names, 777. Y la de San Pedri, cuando lesionó al arquero de Palestino y ni siquiera le sacaron roja. Claro, son situaciones. Si uno empieza a analizar, eso es lo que llama la atención. Porque si uno se apega al reglamento, calza, puede dar que existan las tres fechas. Pero lo que llaman los abogados, la jurisprudencia, que son los antecedentes anteriores, se da esta situación que por este tipo de agresiones hayan tres fechas de castigo, que se igualen a fracturas, llama la atención. El error lo cometió Saldivia, sí. La expulsión está bien, sí. Tres partidos, a mí me parece un poquito mucho, como se dice. Fabián Delgado Arcos, no hubo lesión, no hubo sangre, no fue por la espalda, no fue un combo, me estoy desarmando, si no es que hay un audífono, no fue un combo ni un codazo, fue simplemente que fue con mucha fuerza y llegó tarde. Juan Carlos Huanchur, Saldivia tampoco es malintencionado, además pidió disculpas. Creo que es válido o no. ¿Podría apelar? Sí, puede apelar. Saludos desde Punta Arenas, claro. Colo Colo puede apelar y probablemente ya está preparando en estos minutos la apelación a la segunda sala del Tribunal de Disciplina, que lo hemos mencionado. Pasó con Maximiliano Falcón, sesionó el jueves pasado, el Tribunal de Disciplina vio el caso de Falcón y mantuvo la pena dada por el Tribunal, por la primera sala del Tribunal de Disciplina. Se puede apelar, el riesgo es que se puede aumentar la sanción, se puede mantener o puede rebajarse. Creo que en esta situación da para una apelación y vamos a ver qué pasa. Rubén Contreras estaba viendo en la otra cámara de TNT y el arquero de O'Higgins estaba calentando a los jugadores, pero igual Saldivia cometió una irresponsabilidad. Alonso Cabello y Mico está para titular, Mico está para jugar. Sí, es un hecho. Podría sumar sus primeros minutos durante este fin de semana. Vamos a ver qué pasa en estas prácticas. Yo creo que va a sumar minutos. No creo que vaya a ser titular, pero va a sumar minutos como lateral izquierdo, que es la posición donde lo trajo Gustavo Quinteros y donde públicamente declaró en conferencia de prensa. Para mí, Mico Albornoz es central. En una extrema urgencia se podría utilizar como central. Jugó ahí, pero lo traje como lateral izquierdo. Y me parece que con estos antecedentes, sin fútbol además, yo creo que no va a considerar en esta pasada a Mico Albornoz en esa posición. Vamos a Facebook y amor, ¿cuándo nos dice Andrés Vidal? Lo estuvimos conversando. Ya está cerrando su salida de Belé Sárfil, pero si no se define, si Colo Colo no pone la firma, la firma, la rúbrica, de aquí a mañana no hay amor porque se termina el libro de pases. Se cierra, así es que queda poquito tiempo hasta mañana a las 18 horas. Así dicen que ayudan a Colo Colo, dice Leonardo Seferino. Sebastián Quidel, también saludos para él, Miguel Ureta, Colo Colo debe apelar a esa sanción, ya lo estábamos conversando, José Martín Rodríguez, es un complot contra Colo Colo, este comité de disciplina, es un chiste, igual que el arbitraje, hay mano negra acá, las opiniones de nuestros hinchas. Luis Felipe, saludos para él también, que ahí hace una bromita con la situación de amor, Marlene María, no estoy de acuerdo con el castigo de Saldivia, él se disculpó, David Avello, hace años que nos vienen cargando en el infame comité de disciplina, las opiniones de los hinchas que se muestran bastante molestos por esa sanción, yo les decía lo que planteaba Diego Rubio, que está en lealbo.cl, que por una patada tres fechas de sanción nunca lo vio, le llamó la atención al ex atacante del cacique, eso respecto a este primer tema que estábamos conversando, Colo Colo comenzó la semana, la semana futbolística, recordemos que el lunes estuvo libre, con una lamentable noticia que tiene que ver con Iván Morales, falleció la madre de Iván Morales, quien venía, quien tenía una enfermedad, se lo comunicó a sus compañeros ayer por la mañana, Iván, y solo nos queda desde acá enviar un fuerte abrazo, un abrazo fraterno, todas las fuerzas para este difícil momento, porque vaya que es complejo para un jugador que, claro, uno lo mira desde la óptica del futbolista, que muchas veces se le exige, se le ha criticado por su rendimiento, pero Iván Morales tiene recién 21 años y a los 13, cuando comenzaba su arma en Colo Colo, cuando comenzaba a trabajar en el fútbol joven, su papá tuvo un accidente y falleció también, a los 13 años tuvo la pérdida del padre, ahora a los 21 de la mamá, y yo me pongo a pensar en la situación y lo veo que complejo, que complejo tan joven y tener dos golpes tan duros en la vida, esperemos que tenga todo el apoyo de Colo Colo, de sus compañeros, no hay duda que lo va a tener del cuerpo técnico, no hay duda que lo va a tener, entiendo que lo ha llamado todo el mundo, pero también va a necesitar una contención especial, no es fácil, así es que desde acá un tremendo abrazo para él, sé que mucha gente está escribiendo que ustedes se han manifestado a través de las distintas redes sociales para enviar los mensajes de apoyo a Iván, hizo una publicación en su Instagram donde compartió una foto junto a su mamá y también entregó los agradecimientos respectivos a toda la gente que lo ha apoyado en este tan doloroso momento, de hecho estoy viendo su Instagram en este minuto y dice me quedaré hasta el fin de mis días con esa sonrisa, te amo mamá, eternamente agradecido con todos ustedes por el apoyo en este difícil momento y ahí interactuaron muchos futbolistas de Colo Colo, lo escribió Esteban Pabez, Javier Parragué, Brian Bejas, Luciano Reagada, la cuenta de Cacico Oficial, Pablo Solari, Pedro Morales, Diego Olson, ex jugador de Colo Colo, Brian Soto, Daniel Gutiérrez, ni hablar, todos se manifestaron así, también lo hicieron los hinchas, mucha fuerza Iván, yo ayer también le pude escribir, tengo la fortuna de conocer a Iván y sé que es un muy buen muchacho, muy joven, muy niño todavía y que lo debe estar pasando muy mal, así que mucha, mucha fuerza para Iván Morales por este doloroso momento que está viviendo. César, Esteban Moraga, se sabe qué difícil momento está pasando, necesita apoyo del club, mucha fuerza para Iván y a su familia. Saludos para Juan Espinosa, José Cook, mucha fuerza Iván, saludos para Sebastián Quidel, Aníbal Galvez, también saludos para él, la gente que está interactuando a través de Facebook, Tomás Manuel Fábrega, no por nada es el regalón de paredes, Rodrigo Fuentes, fuerza Iván Morales, Javier Muñoz, saludos para él, Jaime Jara, también sigue con sus críticas la gente del Tribunal de Disciplina, Rubén Contreras, los saludos para Iván Morales, mucha gente enviando mensajes como Barcelos Flores, toda la fuerza para Iván, lo hemos criticado, como a todo profesional, pero en los momentos difíciles, todos los salvos apoyamos siempre, y es un poco lo que tenemos que entender, hoy el futbolista necesita apoyo y qué imagen en la que está en nuestro portal, porque en más de alguna ocasión se jugó con el apellido de la madre en la camiseta de Colo Colo y justamente en uno de esos partidos Iván Morales anotó un gol y aparece festejando con los brazos hacia el cielo, probablemente dedicando el gol en ese momento a su padre y ahora esa imagen icónica también va para lo que está viviendo Iván, así que vamos a dejar este tema hasta acá, solo desear mucha fuerza al tanquecito y veremos, estuvo libre el día de ayer, no entrenó, probablemente hoy tampoco, y va a ser decisión del propio jugador si va a querer estar el fin de semana, semana perdón, o va a necesitar más días para recuperarse de este duro golpe y a nosotros como sitio, como medio de comunicación, a ustedes como hinchas solo nos resta apoyar a Iván en todas sus decisiones y en lo que va a venir en los próximos días. Otra linda noticia tiene que ver con lo que pasó con Chile, con la selección chilena femenina y esta clasificación a los Juegos Olímpicos con Valentina Díaz, Nicole Gutiérrez, Justin Jiménez y María José Urrutia, nominadas jugadoras de Colo-Colo. Dentro de la nómina también aparecen ex-salvas como Cristiane Endler, Camila Saez, Yesenia López, Carla Guerrero, Yanara Edo, gran parte del plantel ha vestido la camiseta de Colo-Colo y Keito, qué bonito lo que hicieron con clasificar por primera vez en la historia en el fútbol femenino y por primera vez en la historia una delegación femenina clasifica los Juegos Olímpicos. Así es que es tremendo, solo resta aplaudir lo que han hecho estas chicas que muchas tienen paso por el Monumental pero que sin duda llenaron de emoción a todo el fútbol chileno. Ya van a tener una bienvenida probablemente en el Monumental el justo reconocimiento las jugadoras de Colo-Colo que lograron este hito en la historia del fútbol chileno pero qué lindo sería que sean muchas más las jugadoras del cacique que puedan llegar a Tokio que puedan defender la camiseta de Chile en los Juegos Olímpicos y que el fútbol femenino se siga desarrollando siga creciendo y que Colo-Colo este año dirigido por Lucho Mena también pueda tener una gran participación volver a clasificar a la Copa Libertadores volver a competir a nivel internacional porque el año pasado estuvo ahí en un partido de definición se perdió una pequeña baja en lo que había sido históricamente Colo-Colo femenino pero es un plantel bastante joven que se está reforzando y esperemos pueda seguir creciendo. Oscar Carrillo felicidades a la chica Juan Mancilla felicidades también Oscar Carrillo los saludos también para Iván Morales Juan Espinosa Faúndez saludos para él que dice que hace poco perdió a su padre y también está muy conmovido con todo lo que pasó con Iván desde Punta Arenas también nos envían saludos Rodrigo Herrera saludos para él Gabriel Concha que siguen los mensajes llegando para saludar a Iván Morales y un cariñoso saludo para Francisco Santelises Contreras que dice un saludo desde Inglaterra excelente programa saludos también para él y para todas estas chicas olímpicas de la selección chilena que las podremos ver en Tokio 2020 por más que la competencia se va a desarrollar en 2021 por la pandemia esta se postergó y tendremos a Chile jugando en los Juegos Olímpicos que viene para Colo Colo en las próximas horas entrenamiento comenzar a definir el equipo que va a jugar contra Everton el partido es el domingo a las 15 horas en Sausalito dudas en la formación lo que planteamos el tema de Matías Saldivia quien cerra su reemplazante que va a pasar con Iván Morales el resto del equipo debería mantenerse con lo mostrado transcurría tres fechas les planteo una nueva interrogante para que hagamos este programa este Dale Alvo Express en conjunto ¿para qué está Colo Colo este año? ¿dónde puede llegar? inclusive podríamos considerar esta posible llegada de Emiliano Amor al plantel de Colo Colo con el plantel que conformó sabiendo que mañana se cierra el libro de pases ¿está para ser campeón? ¿está para pelear una competencia internacional? ¿o Colo Colo lo va a volver a pasar mal durante esta temporada? ¿cuáles son sus opiniones? los comenzamos a leer escriban a través de YouTube escriban a través de Facebook porque queremos saber cómo percibe el hincha de Colo Colo el plantel para esta temporada también nos saludan desde Oberlin Ohio Estados Unidos Eduardo Castro Muñoz un abrazo para él Cristian Mendoza el primero en responder respecto a esta temática que acabamos de plantear que Colo Colo está para campeón nos dice Alexis Antonio Quevedo saludos para él Javier Muñoz se suma a las felicitaciones a la selección chilena femenina Michel Patiño con los saludos para Iván Cristian Mendoza también dice Colo Colo está para ser campeón Seven Games dice para clasificar a la Copa Libertadores lo mismo que Eduard Reyes estamos para pelear cupo de Libertadores Alexis Antonio Quevedo Gaete para salir campeón Juan Sánchez Vega como Colo Colino campeón realista alcanzamos cupo de Sudamericana GS a lo más llega quinto no estamos para campeón esas son las opiniones de el YouTube Marlene María dice vamos Colo Colo los jugadores que ven todo el domingo ante Everton ahí hay menos opiniones no está interactuando la gente respecto a cuál será la oposición que utilizará que llegará Colo Colo al término de este campeonato Colo Colo siempre es Colo Colo esto la obligación de campeonarte la inculcan desde chiquitito claramente claramente el deseo el deber la obligación es el campeón la pregunta está el plantel para cumplir ese objetivo como lo ven ustedes a ver mi percepción mi percepción es que hay un plantel que tiene dinámica hay un plantel rápido hay un plantel que que está en formación que se está desarrollando me gustó lo que se hizo no me gustó lo que se hizo ante Calera me gustó lo que se hizo y mucho ante Cobresal y me gustó lo que se hizo con O'Higgins pese a haber perdido creo que que ya se comienzan a ver nuevas variantes que Martín Rodríguez va a ser un jugador muy importante que Leonardo Gil que se consolida en la posición hay ciertos ajustes que realizar pero lo que tengo certeza es que Colo Colo no lo va a pasar mal como el año pasado creo que Colo Colo va a ganar más de visita que de local por la forma de jugar y por la velocidad que tienen sus jugadores necesita si quiere pelear el campeonato justamente lograr esa consolidación como local y comenzar a ganar en el estadio monumental creo que está para pelear arriba creo que está para pelear inclusive el campeonato ¿y por qué? porque siento que Universidad Católica no es la misma del año pasado porque se vienen muchos partidos para ellos ya comienza su participación en Copa Libertadores de América la próxima semana y con el plantel que tienen no sé si le da para dos competencias y en un par de meses va a tener una cantidad de partidos muy importante donde puede perder puntos en el torneo local creo que es el momento de Colo Colo de empezar a sumar con tres de ir con todo porque puede marcar una diferencia respecto a los otros equipos recordemos que Calera también va a competir internacionalmente recordemos que que varios equipos que uno dice van a estar ahí con Colo Colo van a tener que ir a la competencia internacional Universidad de Chile ya quedó eliminado pero me parece que Universidad de Chile está varios peldaños más abajo tiene otros problemas tiene mucho que mejorar y Colo Colo si aprovecha esta primera rueda puede sacar una ventaja no menor Nicolás Enríquez antes que pensar solo en salir campeón busquemos que el club empiece a formar un proyecto que haga juego identidad armar y consolidar un trabajo que a largo plazo destaque no por un año sino por crear un sistema permanente este año será bueno pero no olvidemos que el anterior casi descendemos es un muy buen punto el de Nicolás Enríquez de La Paz Colo Colo necesita crecer de otra forma nosotros como hincha también debemos exigir otro tipo de condiciones por años nos acostumbramos que el cacique es campeón año por medio que gana títulos estoy hablando de los tiempos de gloria no lo que ha pasado en el último tiempo pero por ahí con un título se nubla todo nos conformamos con eso pero no vemos algo sólido que venga desde abajo yo creo que hay un buen momento en el fútbol joven de Colo Colo ha dado muestras Daniel Gutiérrez han dado muestras jugadores que han tenido que debutar como Jason Rojas está lo que viene con Luciano Arreaga está lo que viene con Vicente Pizarro y hacia abajo como no pasaba hace muchos años hay que considerar esto no pasaba hace muchos años Colo Colo en todas las series menores es el club que aporta más jugadores a la selección chilena es una dinámica que se había perdido y que es parte de la historia de Colo Colo creo que desde ahí se puede construir mucho pero hoy por hoy somos un equipo intermedio que creo que las condiciones que el nivel del campeonato da la posibilidad de ir a pelear arriba pero somos un equipo intermedio y que debe apuntar a lo que dice Nicolás Enríquez hay que consolidar proyectos hay que consolidar cosas más importantes para Colo Colo para sostener buenos resultados en el tiempo así es que eso es sumamente importante César Esteban Morague Morales creo que tenemos equipo para pelear el campeonato pero hay que tratar de ajustar el equipo sobre todo en los cambios tan tardíos yo creo que eso pasa a ser un gusto personal al cual suscribo estoy con Esteban Moraga con César Esteban Moraga a mí me gusta que los cambios se hagan antes que sean más rápidos pero hay entrenadores que tienen casi en su agenda anotado marcado en el minuto 70 viene la modificación antes no y me parece que cambiar esa dinámica de Gustavo Quintero va a ser difícil si se fijan en todos sus partidos repite los minutos el cambio en el campeonato anterior era Matías Fernández y William Salarcon los que ingresaban en esa fracción de minutos en este campeonato viene sosteniendo lo de William Salarcon más allá de que por la expulsión en el último partido lo realizó en el entretiempo pero luego viene lo que hace con Juan Carlos Gaete lo que hace con Matías Solari minuto 70 fijo viene el cambio entre el 64 y el 70 la modificación no lo hace antes es su forma de trabajar ha sido un técnico exitoso quien es uno para cuestionarlo pero claro de repente a uno le dan ganas de que se rompan un poco los esquemas y trate de modificar antes lo que está pasando en el terreno de juego Juan Rapaz Parra falta un 9 un 10 y un central la idea es que nadie tenga el puesto seguro y bien por los canteranos si llegan los 3 está para salir arriba lo demás depende del corazón de cada jugador no van a llegar 3 jugadores si llega uno si llega uno que destrabó su salida en Vélez que falta la oferta de Colo Colo si llega uno va a ser Emiliano Amor de lo contrario no va a llegar nadie falta la confirmación insisto queda poquito más de 24 horas mañana cierra el libro de pases y vamos a salir de la duda de si llega o no llega el jugador a Colo Colo por el momento tiene que tomar el vuelo tiene que viajar a Chile tiene que poner la rúbrica se tienen que enviar los papeles al NFP y saldremos pero un 10 y un 9 no van a llegar Blaise y Fox que interactúa a diario con nosotros sin cortes ni costa Colo Colo podría pelear el campeonato Camilo Jiménez yo creo que Colo Colo sorprenderá y sobre todo con los jóvenes creo que ellos se empoderaron de sus puestos Soto Gutiérrez y los otros este año vamos por el campeonato es el deseo que tenemos todos que así pueda ser en YouTube saludo para Guido Monsalve que dice no coloca Soto que hizo un partidazo va a colocar a Cruz respecto al deseo de muchos jugadores que ingrese Joan Cruz que creo que en la Copa Chile va a tener su oportunidad el domingo pasado pena el refuerzo Soto mirando desde la banca Mico viene y entra y ojalá no se mueva nos dice Seven Games Marcelo Flores con la sociedad anónima nos acostumbramos a ir a los tumbos pero antes Colo Colo siempre estaba dentro de los cuatro primeros más allá de eso era tragedia es verdad cuando Colo Colo era cuarto era crisis era crisis y es la historia de este club es la historia de este club este club el equipo que ha sabido ser campeón no es en vano esa frase no es en vano esa estrofa es un tema a considerar pero vamos a ir cerrando este episodio este nuevo episodio de Dale Albo Express Matinal donde queremos hacer una bajada de la noticia queremos hacer algo liviano donde ustedes puedan interactuar donde ustedes sean el programa y ahí en algún momento yo meto mi opinión desde lo que conozco de lo que conozco el camarín desde lo que puedo reportear desde una mirada más periodística pero la gracia la intención de este espacio es que lo puedan hacer ustedes puedan entregar todo tipo de opiniones sin censura aquí leemos todos los comentarios lo que les parezca bien lo que les parezca mal ayer también nos hacía una crítica de que informábamos poco y leíamos más bueno les contamos la dinámica y es un poco el objetivo que tenemos en este espacio que es dale algo express la última repasada por el sitio para ver qué nos está faltando donde Harold Maynick de cierta forma explica su salida de la comisión fútbol ayer les contaba yo que se despidió de los directores que todo indicaba que se va de Colo Colo y de cierta forma él clarifica que lo que pasó es que se realizó la última reunión de la comisión fútbol que él presidió que era la última del año del año del directorio por decirlo de alguna manera del año calendario que tienen las sociedades anónimas y por ende le correspondía despedirse de todos los directores lo hizo en otros mails también me informaban y que para muchos lo interpretan como que va a dejar Colo Colo pero él dice que más bien la formalidad es despedirse de la comisión fútbol y que hay que ver qué pasa porque puede venir cambio de presidente todo lo que puede pasar en la junta del 20 de abril pero que de despedirse de Colo Colo no se trata de eso sino que solamente de la comisión fútbol de la formalidad del año y es bueno poder clarificarlo insisto pueden seguir leyendo lo que dijo Diego Rubio la sanción que tiene Matías Saldivia y el deseo de Claudio Claudio Bravo y con esto voy a ir cerrando que quiere ver en lo más alto a Colo Colo y voy a hacer una interpretación voy a leer textual la respuesta al saludo de Colo Colo que hizo por el día del cumpleaños a Claudio Bravo y dice muchas gracias por el saludo mis mejores deseos por siempre y de igual manera que sea una temporada que mantenga que mantenga Colo Colo en lo más alto competir partido a partido éxito y con todo las palabras de Claudio Bravo ¿por qué les digo que voy a ir cerrando con esto? los voy a leer por última vez pero ¿por qué les digo que voy a ir cerrando con esto y voy a hacer una interpretación? no los quiero ilusionar no quiero decir que esto vaya a pasar pero me parece que de un tiempo a esta parte las señales de Claudio Bravo hacia Colo Colo son distintas a las que tuvo en su paso por Europa en algún momento años atrás él declaró que inclusive él no veía con malos ojos quedarse para siempre en Europa por sus hijos por la educación por la calidad de vida y en esta última etapa ya ha ido manifestando su deseo de volver a Chile en la entrevista que dio en el inicio de TNT Sports como canal que partieron con ese emblema del fútbol chileno como Claudio Bravo él dice pienso en Colo Colo y pienso en grandeza habló manifestó por primera vez su intención de volver su deseo de retornar al estadio monumental es algo que no lo había manifestado y creo que no pierdo ocasión en el último tiempo de hacerle guiños a Colo Colo ya pasó en el partido de definición ante la Universidad de Concepción donde se grabó donde esta seriedad que tenemos como imagen de Claudio Bravo que siempre mantiene la compostura la pierde porque graba un video desde su auto y eufórico gritando cabeza corazón y huevos decía me quedó grabada la frase vamos Colo Colo ese no es el Claudio Bravo entonces le sale el Colo Colino hace un guiño al club lo vuelve a hacer en el día de su cumpleaños y yo creo que él ya en su deseo más interno comienza a proyectar un retorno insisto no lo quiero ilusionar pero me parece que son muchas las señales y va a depender de que haya una oferta en algún minuto algunos más de algún periodista esbozó en algún momento que podría pasar en el segundo semestre no sé si será tan así no sé si será tan así pero tal vez el próximo año cuando comience la nueva competencia se podría acercar el retorno de Claudio Bravo al monumental GS nos dice Bravo vuelve al Colo Caco Metal si Bravo cambió el discurso quizás vuelva si viene a sumar para mí bienvenido Matías Torres fuera suazo pide y que ingrese Mico Albornoz al plantel de Colo Colo Mitchell Patiño Bravo con 40 seguirá siendo crack Caco Metal es que cuando estábamos a punto de bajar a todos nos salió la colocolinidad al máximo absolutamente estábamos todos desesperados y Claudio Bravo también fue uno de ellos y habló desde su corazón ojalá que vuelva Bravo a Colo Colo no lo veo en las monjas nos dice Nicolás Enrique totalmente de acuerdo el último tiempo ha hablado más de Colo Colo vuelve a juguetear con el club y antes era más rechazo y críticas hablando que incluso no se cerraba a otros clubes chilenos este tiempo se ve cercano nuevamente Marlene María nos pide a Luciano Reagada en el ataque de Colo Colo se podría dar este fin de semana vamos a ver Calamar Espina nos pregunta ¿qué pasa con Carlos Villanueva? Edson le dieron vuelo en la pretemporada y ahora nada lo hemos explicado más de alguna edición de este programa si está considerado anda muy bien anda muy bien está entrenando con normalidad está entrenando con normalidad pero no hay que olvidar el detalle lo voy a repetir hasta el calzazo estuvo un año sin jugar con dos lesiones complejas necesita nivelar musculatura necesita estar bien físicamente necesita tener esa certeza que no va a volver a lesionarse ¿le va a dar la oportunidad a Gustavo Quintero? sí, tal vez ya en los próximos partidos puede aparecer ahí en una situación pero por lo pronto lo están evaluando más bien física que futbolísticamente los minutos que hace fútbol se le ve muy bien anda muy bien deslumbró en la pretemporada hay jugadas icónicas que están ahí en las redes sociales que nosotros las hemos compartido a través de nuestras distintas redes en Instagram en Twitter en el sitio inclusive pero falta ese pequeño pasito para que pueda volver a sumar minutos Christopher Antonio Jiménez Carvajal Bravo volverá en el segundo semestre te lo aseguro él se la juega yo no me quemo yo no lo dije pero nuestro amigo Christopher Antonio Jiménez Carvajal se la juega y se ilusiona con un retorno del portero al cacique saludos para Michel Patiño Guido Monsalve y toda la gente que interactúa a diario son las 9.11 el objetivo de este matinal express es que dure 30 minutos que vaya de 8 y media 9 pero está en la interacción los tenemos que leer que siempre nos extendemos nos alargamos un poco más pero llegó el fin dejamos hasta acá esta edición de Dale Albo Express con un fuerte abrazo un fuerte saludo nuevamente para Iván Morales toda la fuerza para ti negro y que sea un gran día de entrenamiento para Colo Colo que se comienza a definir la formación porque el domingo todos esperamos un triunfo ante Everton de Viña del Mar nos encontramos mañana un abrazo un abrazo grande que estén muy bien aquí finaliza Dale Albo Express chau un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande que estén muy bien